¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos otra vez a mi rinconcito de películas, espero que todos estén muy bien y les mando un gran saludo y un gran abrazo Bienvenidos otra vez a este canal, bienvenidos a otro video unboxing, esta vez de Marvel Studios, Viuda Negra, Black Widow Esta película que salió este año apenas, ya después de varios retrasos por culpa del cochino COVID-19 Espero que todos estén muy bien, recuerden darle like, suscribirse, compartir, ya que gracias a eso podemos crecer más en este canal Hablando de Blu-rays y 4K y por qué no también de DVDs, espero que todos estén muy bien y recuerda verlo en 4K a 60 cuadros por segundo Si tu dispositivo lo permite para poder disfrutar porque yo grabé este video en ese formato Vamos a hablar de Black Widow, esta película en formato Blu-ray que pues me la tuve que traer de importada Porque pues como sabrán Disney, lo que es Marvel, lo que es Star Wars, lo que es Pixar, ya no va a sacar Blu-rays o DVDs aquí en Latinoamérica De hecho tuve un comentario en un video, creo que fue, ay no recuerdo cual, cual Blu-ray, hice el unboxing Y un comentario fue de que no es cierto, de que nada más va a ser Blu-rays de Disney Si va a salir Marvel y Star Wars, no es cierto, aquí está la prueba Marvel ya no va a sacar Blu-rays por Latinoamérica, si lo quieres lo vas a tener que conseguir importado O si no, lo vas a poder ver en Disney Plus, porque está disponible en Disney Plus Pero la verdad yo no voy a dejar inconclusa mi colección, como pueden ver aquí atrás Aquí tengo pues las de Marvel Studios desde hace bastante tiempo, empezando por Iron Man Hulk, yéndose a la fase 2 con Iron Man 3, Wakala Thor de Dark World, Wakala The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy Y terminando con obviamente Avengers Endgame y con Spider-Man lejos de casa, así es Pero pues yo quise seguir mi colección y dije, mi colección no va a seguir incompleta Y claro que con slipcover y en formato 4K, Black Widow de Marvel Studios Antes de empezar quiero agradecerle a mi amigo Alejandro Guzmán Que fue el encargado de enviarme esta película por vía FedEx, si, con un costo claro de 600 pesos más envío Gracias, gracias camarada, gracias por traerlos hasta aquí Por impulsar la colección de Blu-rays de Marvel, a todos los que nos gusta este tipo de películas Y dentro del formato físico Claro, está en Disney Plus y yo tengo en Disney Plus, pero mi colección no va a quedar incompleta Vivo el formato físico, vamos a salvar lo que se pueda del formato físico Y vamos a ver si realmente podemos tener el Blu-ray 4K de Shang-Chi y los 10 anillos Así es, así que dicho lo dicho, vamos a hacer el unboxing de esta versión en 4K de Black Widow Que aquí pues como pueden ver es 4K y contiene un Blu-ray y un Blu-ray 4K y su código digital Esto está de verdad ser resaltadito, uy esto es podrísimo Esta edición de Cinematic Universe Edition, wow, está muy genial Y pues como pueden ver, ay este sticker echa a perder todo De este lado tenemos el logo de 4K Ultra HD El título Black Widow de Marvel Studios Y aquí tenemos Scarlett Johansson, a Natasha Y aquí atrás pues tenemos lo que incluye el código digital En Movies Anywhere para poder cambiarlo Aquí tenemos la cita de un crítico Algunas, pues los personajes de la película Algunas tomas de la película Y lo que no tienen es el Blu-ray 4K y el Blu-ray normal Como siempre el Blu-ray 4K solo tiene la película Que horror, que chafa Y el Blu-ray normal pues tiene material extra Así que de por sí Disney no ponía material extra en sus Blu-rays Ahorita con el 4K menos Y aquí tenemos los logos, la duración de la película Lo que contiene el 4K, etc. Y de este lado tenemos lo mismo Blu-ray Ultra HD en Blu-ray Sí, ay no se ve El título de Black Widow Y aquí tenemos a Yelena La hermana de Natasha Así es, wow, está resaltadido Vale muchísimo la pena Y le quito el Slip Cover Y como pueden ver es lo mismo Ah no manches, trae lo mismo Ah, lo hubieran quitado esto Y pues como pueden ver es lo mismo Prácticamente, sí, sí No cambia mucho Es lo mismo que el Slip Cover Y prácticamente es así Es como que la copia de eso O sea como que no manches Ay, se cayó Vamos a abrirlo Le retiramos su bolsita Yeah Y ya abrimos nuestro Blu-ray 4K Ultra HD De Black Widow Cinematic Universe Edition Orale Pues sí, no cambia mucho Que hubiera puesto otra cosa Pero esto lo hubieran quitado Para que todo el póster abarque Para que el póster abarque Todo, todo, toda la portada Y vamos a abrirlo Y aquí pues tenemos la copia digital Y donde, pues donde podemos Iniciar nuestra colección digital De Black Widow Y aquí tenemos Chan, 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 chan Wow Este Blu-ray de Black Widow Genérico Ya ven el disco azul de Marvel Studios Que hasta en la época de Iron Man 3 Y de Avengers 1 Así lo sacaba Como que no manches Pero bueno Y aquí tenemos nuestro Blu-ray 4K de Black Widow Con la viuda negra aquí Órale Muy buen arte Vamos a quitar el disco Ay, miren Estas cujas están padrísimas Estas cujas están padrísimas Porque son cujas duraderas Y va a hacer que nuestros discos No se rayen No se humedezcan Estas cujas están bien No las que son de reciclables Y pues como pueden ver La cuja es Totalmente negra A comparación de los Blu-rays normales Que son azules Y a veces tienen Es así como que Para reciclar Y no manchen No van a echar a perder el disco Este es el disco de Black Widow En 4K Viene en Dolby Atmos En 4K Ultra HD Wow Y Este es el Blu-ray normalito El azulito Genérico Como que ya Esto es Blu-rays Chales Ponles algo más Disney No manches O sea Y esta es la versión Casera De formato físico De Black Widow En 4K Ultra HD Con Blu-ray incluido Ya no es Blu-ray Más DVD Ahora es 4K Más Blu-ray normal Así es Chavos Yo te la voy a ver Voy a checar Que tal Este es el 4K De este transfer De Black Widow Espero que les haya gustado Rapidísimo el unboxing Cuídense mucho Usen cubrebocas Nos vemos en la siguiente Que tal No sé Que película va a ser Pero les prometo Que va a ser muy muy genial Pásenla bien Cuídense mucho Les mando un gran abrazo Usen cubrebocas Y recuerden Nos vemos en el cine Cuídense mucho Bye 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 bye